Gracias. Estamos trabajando en la eliminación de compuestos volátiles y olores mediante técnicas biológicas. Trabajamos en colaboración con otras universidades, también la Universidad Autónoma de Barcelona, recientemente también con la Universidad de Cádiz. Y en esta, bueno, también comentar que no solo con universidades, sino que intentamos hacer una investigación muy aplicada y por tanto nos interesa siempre mucho colaborar con varias empresas y de hecho tenemos varios convenios ahora vivos con varias empresas del sector. En este caso presento el resultado de un estudio que es fruto de una estancia realizada en la Universidad New South Wales de Sydney, en Australia, en colaboración, como comentabas, del grupo de investigación del profesor Richard Stewart. Bien, como dice en el título, podemos ver, pues el estudio se centra en evaluar la eficacia de las tecnologías de reducción de olores en un caso concreto que es en la red de alcantarillado de la ciudad de Sydney, en Australia. Como ya es conocido, la gestión de las emisiones olorosas en el caso de la red de alcantarillado se está convirtiendo recientemente en, bueno, es importante y cada vez lo está haciendo más debido, como siempre, al incremento de denuncias y de quejas por parte de la población. Especialmente esto es importante en ciudades de gran extensión, con gran población y que tienen redes de alcantarillado muy grandes y entonces, por una parte, se incrementan las quejas y también recientemente se detecta que muchas de las tecnologías que se están utilizando registran muchos fallos. Como sabemos, también los compuestos que provienen del alcantarillado, de hecho, simplemente son el resultado de todas las reacciones bioquímicas que tienen lugar durante el proceso de transporte de estas aguas en todos estos canales de red del alcantarillado y principalmente los compuestos que podemos observar son compuestos de azufre o compuestos orgánicos volátiles que incluso a bajas concentraciones pueden ser tóxicos, pueden contribuir a la corrosión o pueden provocar molestias y dolores. Hay varios parámetros importantes a tener en cuenta cuando se estudian este tipo de emisiones que dependen y a la hora de evaluar las eficacias de cada una de ellas, de las tecnologías que se utilizan, son importantes tenerlas en cuenta, entre ellas, pues, las características de la corriente de agua residual, el origen y el caudal, también es importante las condiciones meteorológicas como temperatura, lluvias y viento que afectarán muy importante en las emisiones que provienen de la red de alcantarillado y también el tipo y diseño del sistema de recogida que se ha utilizado. Pues bien, como saben, pues, la circulación de las aguas residuales en estos canales subterráneos del alcantarillado, estas emisiones de estos compuestos pueden llegar a la superficie por la circulación del aire de altas a bajas presiones. Si estas emisiones, cuando llegan a la superficie, pues, suceden en un punto donde no hay población, no supone un problema de quejas, pero sí que puede ser un problema en el caso de que estas emisiones salgan a la superficie cerca de núcleos urbanos. La solución en estos casos consiste en forzar la circulación del aire para que se dirijan estas emisiones o bien a puntos donde no puedan haber problemas o bien dirigiéndolos a través de una chimenea por dispersión no encontremos ningún problema, o si esto no puede ser factible, llevarlas a una unidad de tratamiento, una unidad de eliminación de olor. Entonces, existen varias tecnologías de reducción de olores. ¿Cuáles son las tecnologías que más se están utilizando? Pues, podemos dar datos concretos que son el resultado de un estudio estadístico que se realizó en Australia con un total de 204 instalaciones ubicadas en 187 puntos distintos de Australia en el que se intentó evaluar en estas 204 instalaciones que fueron estudiadas qué tipo de proceso era el que más se utilizaba para tratar las emisiones de olores procedentes de la red de alcantarillado. Como pueden ver, en el 76,5% el proceso utilizado eran procesos de absorción frente al 21,1% que utilizaban técnicas biológicas. Entre los procesos de absorción, básicamente en un 51,9% utilizaban lechos de ceolita seguidos de carbón activo con un 44,9%. Y en el caso de los procesos biológicos, la técnica más utilizada es el biofiltro convencional con un 63% de los casos estudiados, frente al 33% en el caso de los biofiltros percoladores en cada una en diferentes combinaciones o en diferentes configuraciones. Pues bien, el hecho de que los procesos de absorción sean tan abundantes, ya se han comentado en varias presentaciones aquí, se relaciona con la fácil operación y el bajo mantenimiento de este tipo de tecnología, aunque también se han detectado algunos inconvenientes que según en qué casos tendríamos que tener en cuenta. Por ejemplo, el efecto negativo que ya está reportado de la humedad en los lechos de carbón activo, ya que se sabe que el agua compite por los puntos activos del carbón activo y esto puede provocar una mala operación en algunos casos. También el tema económico, el tema de adquirir el material y posteriormente regenerarlo cuando sea necesario. En ciertas ocasiones, las técnicas biológicas pueden convertir en una alternativa interesante por los motivos que también se han estado comentando en varias presentaciones, como la de que no requieren reactivos químicos, no necesitan un sistema de regeneración de los absorbentes, tienen baja complejidad de control y una baja generación de corrientes de subproductos. Hay varios temas a tratar cuando hablamos de evaluar las eficacias de eliminación y una de ellas importante es qué tipo de emisión están llegando en estas instalaciones. Siguiendo con el estudio este estadístico basado en 204 casos, se pudo comprobar que en la gran mayoría de tecnologías lo que reciben son, tienen una fuente de origen mixto basada entre origen doméstico e industrial y a veces un 36% solo de origen doméstico. No obstante, el resultado más interesante de esta encuesta es una pregunta que se realizó, que de hecho también ha salido en alguna de las intervenciones anteriormente, que era el tema de a cada una de estas instalaciones se le preguntó basada en esta encuesta si realizaban tareas de mantenimiento en estas instalaciones. La respuesta con datos es que en el 70,1% de los casos no realizaban ningún tipo de mantenimiento. Se relaciona con el comentario que estaba haciendo anteriormente Tom. Aquí en este estudio pues concretamente se comprueba que es así, que en el 70,1% de los casos no se hace ningún tipo de mantenimiento en esta instalación. Entonces tenemos que entender que existe un problema de dolores, se instala una instalación que luego se coloca allí pero no se hace ningún tipo de seguimiento, de mantenimiento. En relación al seguimiento, a la pregunta que se le realizó a estas 204 instalaciones, a las personas que dirigían estas instalaciones, a qué tipo de monitorización o qué tipo de seguimiento hacían en estas instalaciones, el resultado fue el siguiente. Como podemos ver, la porción más grande del 59,3% de los casos era que la monitorización se realizaba en función de las complaints, es decir, de las quejas de los vecinos que entonces cuando se recibían una queja, entonces hacían una operación de mantenimiento o entonces averiguaban qué pasaba con esa instalación. En caso contrario no realizaban ningún tipo de mantenimiento. Pues bien, teniendo en cuenta este escenario, el objetivo del estudio fue evaluar la eficacia de las tecnologías de eliminación de dolores presentes en las emisiones que provenían de la red de alcantarillado de la ciudad de Sidney. Se realizó mediante un análisis sistemático de muestras de gas, utilizando técnicas de análisis instrumental y de golfatometría. Este estudio se realizó durante un periodo continuado de seis meses y permitió evaluar tres tecnologías distintas. Filtros de carbón activado, biofiltros convencionales y biofiltros percoladores. Bien, esta es la ubicación por la disponibilidad. Se trabajó con 10 tecnologías de reducción de dolores que consistían en 7 carbones activos, 2 biofiltros convencionales y 1 biofiltro percolador. Como hemos visto, la disponibilidad de las diferentes tecnologías no es la misma, por tanto, no se puede trabajar con la misma proporción de unidades. Esto es el estado de New South Wales, en la que se encuentra la ciudad de Sidney. Por aquí, allí, pueden ver, simplemente donde se hizo el estudio. A modo de curiosidad, simplemente para que vean las fotografías de todas las instalaciones que fueron trabajadas, tenemos el biofiltro percolador 1, situado en Richmond, el biofiltro convencional 1, en Wallachie, bueno, son fotografías, simplemente no tienen aportan nada más, biofiltro convencional 2, en West Camden, el filtro de carbón activado situado en el aeropuerto de la ciudad de Sidney, el carbón activo 2, el carbón activo 3, en Yves Street, 4, en Ireland Park, 5, en South Pan Creek, 6, en West Botany, y el último en Hartsville, el carbón activo 7. En esta tabla se resumen las características de cada una de estas instalaciones, de las 10 instalaciones, donde se indica el año en que fue instalado el material, el tipo de material de relleno que utilizaban, en el caso de los carbones activos, la diferencia es el tipo de impregnación de los carbones, la fecha del cambio de material, el tipo de carácter dominante de las emisiones, y si realizaban alguna dosificación previa, que se acostumbra a realizar en los alcantarillados, para intentar reducir las emisiones de olores. En esta otra tabla se resumen las principales condiciones de operación, pues para ver la circulación del aire, la velocidad del gas, la cantidad de material utilizado, o lo que es más interesante, el tiempo de residencia en cada una de las instalaciones. En el caso de los carbones activos, entre 0,5 segundos y 8 segundos, en el caso de los biofiltros convencionales, por sus requerimientos, entre 30 y 34 segundos, o en el caso del biofiltro percolador, trabajaban unas condiciones de tiempo de residencia muy bajas, de 0,5706, que es un tiempo para esa tecnología muy bajo. Pues bien, para cada una de estas instalaciones, lo que se realizó es un muestreo, en la entrada y salida, de cada una de estas tecnologías. En total se recogieron 254 muestras, entre enero y junio, que en Australia corresponde desde verano, cuando tienen las máximas concentraciones, hasta otoño, cuando las concentraciones empiezan a disminuir. Se realizó inicialmente con una frecuencia semanal, y posteriormente con una frecuencia quincenal. Para analizar los compuestos orgánicos volátiles, se recogieron estas muestras a la entrada y salida de cada una de las instalaciones, mediante los tubos de absorción, que también una presentación previa nos estuvo hablando de ello, y estos tubos se llevan posteriormente al laboratorio, y mediante un cromatógrafo de gases, con un espectrómetro de masas, posterior a la desorción térmica de estos tubos de absorción, se analizan la composición de compuestos orgánicos volátiles. En el caso de los compuestos de azufre, las mismas muestras en el mismo momento se recogieron en bolsas tipo Tetlar, las se llevaron al laboratorio, se analizaron mediante cromatografía de gases, y mediante un detector de quimio-luminiscencia de azufre. Hay que decir que todas las muestras fueron recogidas por duplicado, para realizar simplemente que fueran representativos y que fueran estadísticamente correctos. Un ejemplo de lo que podemos observar, aquí tenemos las diferencias entre lo que tendríamos el espectro en la entrada y en la salida, y podríamos observar, lógicamente, si cada uno de los picos se relaciona con un compuesto, pues ciertos compuestos después de pasar por la tecnología de reducción desaparecen y otros vemos que no se ven alterados. Eso es un nuevo ejemplo que podemos observar haciendo esta comparativa. Las muestras, al mismo tiempo, también fueron analizadas mediante un cromatógrafo de gases con puerto de olfatometría, que es la configuración que tenemos aquí. En este caso, como también se comentó en otra presentación, lo que se hace es una vez la muestra pasada por la columna del cromatógrafo de gases, se separa en dos canales, uno que llega al espectrómetro de masas y al mismo tiempo se lleva a un puerto de olfatometría. En este puerto de olfatometría tenemos a una persona en la que durante el periodo de análisis, que puede ser 30 minutos, está oliendo todo lo que llega a ese puerto y tiene que identificar durante todo el análisis en qué momento identifica si hay olor, durante cuánto tiempo, con qué intensidad y a la vez con qué carácter. Es decir, relacionarlo con descriptores específicos que siempre sean los mismos para que puedan ser comparables. El resultado, a modo de ejemplo, de lo que podemos observar aquí, es el resultado que tendríamos con el cromatógrafo de gases con espectrometría de masas, en los que vemos los distintos picos y en la parte de abajo, en el que tenemos el puerto de olfatometría, observar que en algunas ocasiones algunos picos corresponden a la detección del olor por parte de la persona que está en el puerto y en otros casos no. Como ya sabemos, algunos compuestos provocan temas de olores, otros no, la intensidad no tiene por qué ser la misma con la que detectamos con las técnicas instrumentales. Las muestras aparte también fueron analizadas, también fueron determinadas en unidades de olor mediante olfatometría por dilución dinámica. Todas estas muestras, como he comentado, el muestreo se ha realizado en todos estos análisis. Los primeros resultados previos son los que se presentan en esta tabla en las que se observan para cada una de las unidades de control, carbones activos, biofiltros convencionales y biofiltros percoladores, las concentraciones de olores a la entrada y las concentraciones unidades de olor a la entrada y a la salida y la eficacia de eliminación de este olor para cada una de ellas. Y también, de la misma manera, se determina la concentración de sulfuro de hidrógeno a la entrada y a la salida y la eficacia de eliminación de este sulfuro de hidrógeno. Lo que podemos observar, haciendo un análisis muy global, es que en la gran mayoría de unidades de control se consiguen unas eficacias de eliminación para el sulfuro de hidrógeno superiores al 95% y que estas elevadas eficacias de eliminación no siempre se corresponden con las elevadas eficacias de eliminación de olores. En ese sentido, hay varios autores, de hecho, que indican que cuando se diseña una tecnología de olor se debería diseñar en función de los compuestos orgánicos volátiles porque estos son los que son más difíciles de eliminar. Y, de hecho, estudios en los que se centren en la eliminación de compuestos orgánicos volátiles muchas veces se simplifica midiendo compuestos orgánicos totales ¿cuánto? 5, vale. Midiendo compuestos orgánicos totales mediante detectores de fotoionización sin estudiar qué pasa individualmente con cada uno de los compuestos. Esto lo explico porque a partir de este punto se realizó un estudio detallado de qué compuestos orgánicos volátiles podíamos encontrar en las emisiones y, de hecho, se encontró una gran variedad en total, 935 compuestos, 585 de ellos apareciendo en más de una muestra. Principalmente, los compuestos que aparecían eran compuestos aromáticos, alucenados, alcanos y alquenos o terpenos. Esto nos permite, por un lado, determinar qué compuestos aparecen con mayor frecuencia y con mayor abundancia en este tipo de emisiones y vemos compuestos conocidos pues tolueno, triclormetano, metaparachileno, tetracolotileno, dodecano, limoneno, alzapineno, chile... Sí, básicamente los que comentaba o podemos, de hecho, esta tabla lo que nos indica es el de los que más aparecen a los que menos. Y a la vez, para cada uno de estos compuestos el estudio lo que ha permitido realizar o lo que ha permitido calcular es para cada uno de todos los, para todos los compuestos que han aparecido en cada una de las unidades se ha determinado qué eficacia de eliminación se ha tenido para cada uno de estos. En total, se han hecho un total de 4.570 comparaciones que nos permiten obtener una tabla a nivel de ejemplo solo se ve una cierta parte. Aquí podríamos ver los cinco compuestos que se han eliminado con mayor eficacia en cada una de las unidades teniendo en cuenta la abundancia en la que aparecen estos compuestos en cada una de ellas. Gráficamente, tendríamos el mismo resultado de esta manera, por ejemplo, ese sería el resultado para el carbón activo 1. Aquí lo que podemos ver en azul es el tanto por ciento de abundancia de aparición de estos compuestos en las emisiones y la eficacia de eliminación que se consigue para cada uno de estos compuestos. Lógicamente, tenemos una base de datos inmensa con un montón de compuestos y tenemos calculados para cada uno de ellos la eficacia de eliminación. Lógicamente, los datos con los que estamos trabajando es una base de datos inmensa y el objetivo es intentar saber si existe algún tipo de relación que podamos determinar para ver si hay un comportamiento que se va repitiendo y que nos pueda explicar un poco más en qué consiste o cómo trabaja esta tecnología. Lo que os comentaba, la gran cantidad de compuestos, lo que se hizo en primer análisis es agrupar todos estos compuestos en diferentes familias, compuestos aromáticos, terpenos y compuestos clorados. Esto es una media en los tres primeros casos para los carbones activos, para los biofiltros convencionales y para el biofiltro percolador. Podemos observar que, por ejemplo, para el caso de los terpenos, la eficacia de eliminación no se diferencia mucho en los tres casos, pero en el caso de los compuestos aromáticos las eficacias de eliminación conseguidas con estas tecnologías fueron mayores para los procesos biológicos y concretamente mayor para el biofiltro convencional y lo que llama más la atención es que si agrupamos los compuestos y los agrupamos por clorados, podemos observar que las eficacias de eliminación en biofiltros convencionales es bastante buena pero observamos que en el caso de los carbones activos en el caso de los compuestos activos tenemos una eficacia de eliminación negativa. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el periodo demostrado de seis meses en modo global las concentraciones de salida son superiores a las de entrada. Es decir, esto se tiene que interpretar como que en este periodo estos compuestos pertenecientes a esta familia que anteriormente previamente habían sido absorbidos en ciertas condiciones se desabsorben. Este comportamiento no podemos decir que es una cosa individual sino que si nosotros hacemos esto es una media de varias unidades pero si hacemos este mismo estudio separando para las diferentes tecnologías para los diferentes carbones activos podemos ver que diferentes carbones activos situados en diferentes puntos que no tienen ninguna relación entre ellos pero que tratan emisiones con características parecidas se observa pues este mismo comportamiento que en el caso de compuestos clorados estos procesos de desabsorción se ven registrados. ¿De acuerdo? Simplemente esto es un estudio muy previo y necesita pues estamos relacionando de hecho lo que quiero resumir en esta última transparencia es que lo que se observa de este estudio es que la eficacia de eliminación de estos compuestos orgánicos volátiles en las tecnologías biológicas es superior a los de los filtros de carbón activo para la gran mayoría de compuestos orgánicos volátiles es decir las eficacias que conseguimos con las técnicas biológicas es superior hemos observado que en los filtros de carbón activado las eficacias de eliminación son negativas para los compuestos clorados indicando posibles competencias entre los compuestos que forman parte de la mezcla por supuesto es necesario un estudio más exhaustivo que detalle las causas y los mecanismos que dan lugar a estos procesos y cuantificar qué concentraciones corresponden porque hasta aquí no hemos hablado de qué concentraciones implican a la salida la desorción de ciertos compuestos que se están identificando por último indicar que la monitorización cromatografía de gases espectrometría de masas utilizada en este estudio lo que permite es evitar una evaluación pobre de las unidades de control de olores y en última instancia puede permitir elegir el sistema de tratamiento que sea más eficiente para cada situación pues bien esto es lo que tenía preparado para presentaros gracias por vuestra atención muchas gracias tenemos tiempo para un par de preguntas o tres si un par de aclaraciones de qué población estamos hablando en Sidney y cuál es la longitud de la red de alcantarillado de punto a punto estamos hablando de ciudades no te puedo dar el dato pero de sistemas de recogida de aguas residuales en las que utilizan grandes canalizaciones como sería en el caso igual que puede suceder en Estados Unidos y las que tratan con grandes plantas de depuración es otro sistema otra política de recogida de aguas residuales que en este caso cuando tenemos grandes recorridos estos procesos que tienen lugar biológicos dan lugar a más emisiones y entonces es porque por ese sentido por eso tiene sentido el instalar estas tecnologías de reducción porque estamos hablando de emisiones que se están produciendo justamente en el centro de la ciudad ya 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 por eso te pregunto porque hombre para ciudades de tamaño medio pequeño que estamos hablando en España pues esto es matar mosca a cañonazo realmente yo hablo del caso de España ya ya por eso te lo preguntaba porque aquí lo habitual para controlar olores en alcantarillado como sabrás será un buen mantenimiento de la red a base de limpieza para evitar depósitos y atranques que puedan generar olores y lo otro es mantener el sello hidráulico en los invernales que realmente es la posibilidad de escape a la atmósfera interior de la red por eso era mi pregunta aún así también comentar que este estudio aunque está centrado en la red de alcantarillado lo que pone un poco en evidencia es que en el caso que tenga mezclas muy complejas de características como las que estamos observando aquí los procesos que tradicionalmente se están utilizando pueden durar ciertos problemas no lo decimos no estoy intentando decir que sean mejor las técnicas biológicas por supuesto que no pero que estos compuestos que en principio tienen que estar retenidos porque este es el objetivo pueden no estar retenidos por los filtros de carbón activado y al final acaban siendo emitidos y ahora nos falta el proceso de cuantificación como comentaba antes qué concentraciones corresponden estamos identificando que estas concentraciones están por encima de los límites de percepción de olor y en algunos casos límites que pueden ser tóxicos algunos compuestos por ejemplo la emisión de tul bueno una pequeña duda ayer ya hablamos por la cena y es no me quedó claro cuánto duró desde la primera análisis hasta el último pasaron seis meses si no me equivoco ah perdón la pregunta en el primer análisis que hicisteis en el cromatógrafo hasta el último análisis cuánto tiempo pasó seis meses el periodo que se estudia es de seis meses durante seis meses de enero a junio se van recogiendo muestras continuamente y se analizan vale y luego las comparaciones la última tabla de eficacia y todo esto ¿cómo habéis hecho habéis determinado la concentración de los compuestos? ¿cómo habéis cuantificado? para determinar las eficacias de eliminación lo que hemos hecho es la disminución de señal porque se han trabajado en las mismas condiciones entonces se ha determinado como reducción de señal por eso no hace falta porque si tuviera que determinar las 585 con patrones no tiene sentido ahora el paso siguiente es en los o sea los que son de cierto interés los compuestos que pueden tener cierto interés por su carácter odorífero o porque pueden ser peligrosos entonces determinar y cuantificar exactamente qué concentraciones estamos hablando ¿y estas señales serán comparables el primer mes con el sexto mes? si van claro esto luego se relaciona como en la primera presentación no he tenido tiempo de mostrar más resultados se relaciona con las estaciones es decir lo que sí que afecta si te refieres a esto durante el periodo es decir más que nada voy por el tema de la calibración del equipo si realmente las respuestas no o sea el equipo se va se calibra sí sí por supuesto la técnica se está utilizando de manera correcta para que pueda ser comparable por supuesto un comentario y una consulta el comentario es en Santiago de Chile la red de alcantarillado tiene el orden de 11.000 kilómetros y efectivamente en la parte final cuando las redes están entregando a los emisarios estamos teniendo problemas de reclamos de olores que salen de las ventilaciones del sistema alcantarillado tenemos redes al final del proceso cuando van llegando las depuradoras con diámetros de 2,5 o 3 metros entonces efectivamente en esta situación no es un tema de mantención de la red el flujo genera salidas de aire con problemas de olores entonces la pregunta es tú mostrabas las imágenes de las unidades de carbón activado que estaban tratando olores la duda que me queda es ¿hacen extracción forzada de los gases? si es lo que comentaba aquí se tiene que forzar la circulación disponen ahí ahí esto es el esquema de que los ventiladores se fuerza la circulación para hacer circular el aire por donde a ti te interesa porque las emisiones no se descontrolen y vayan a los puntos de interés donde pueden ser tratadas adecuadamente la última pregunta la emisión de compostos colorados se ha verificado independiente de la temperatura exterior por ejemplo si es más elevada había más emisión de compostos colorados por ejemplo como dijo el estudio este está centrado en el periodo de enero a junio que comprende verano a otoño con altas temperaturas y disminución de temperaturas se observa que las concentraciones están lógicamente relacionadas con la temperatura ambiental pero las eficacias de eliminación no existe una fuerte influencia no se ven perjudicadas o repercutidas por estos cambios de temperatura muy bien muchas gracias me acuerdo